Un destino que matiza la costa con la montaña, donde se une el río Tui con el mar Caribe, formando un conjunto de sensaciones paradisíacas. Un destino dispuesto a colorear la piel de todo el que lo visita, y de dar alojamiento a todo el que lo necesita. Ubicado en el centro norte de la capital de Venezuela está Miranda. Y Miranda es tu destino. ¡Gracias!